La mesa del cielo es la mesa para todos. La mesa del cielo es la mesa para todos. La mesa del cielo es la mesa para todos. La mesa del cielo es la mesa para todos. La mesa del cielo es la mesa para todos. La mesa del cielo es la mesa para todos.